Oye, estás en Classic, ahorita quiero traer esa parte, y de repente te dicen, oye, nos gustas para ser conductor de noticias. ¿Por qué? Fue accidental, porque cuando estaba en D99, cuando te platiqué que hacía intervenciones y luego tenía el programa de videos, D99 Televisión. Termina mi ciclo ahí, D99, mi programa ya se acabó, y estaban haciendo un casting en Televisión Canal 12, hoy Canal 6. Buscaban conductores, entonces se me hizo padre llevar un demo, tenía un DVD grabado de uno de esos programas de flashback, y lo llevo. Estaba Mauricio Latorre, me acuerdo, y le digo, mira Mauricio, aquí está mi demo de programa de videos. Yo bien inocente, pensando que vamos a hacer lo que tú quieras, ¿no? O sea, tu demo era para un programa de videos en su momento, ok. Pensando yo que, ah, sí, mira, ya te descubrimos, ¿no? Ellos estaban buscando conductores para diferentes situaciones, y andaban buscando conductores de noticias. Entonces, y también, por cierto, de espectáculos. Dije, no, de espectáculos no, por favor, no, no, no se me da. Entonces, hice un demo de noticias, este, lo hice meramente por no decir no. Dije, pues tengo que probar, ¿qué pasa? Lo que pasa no creo que vaya a quedar. Hice el demo de noticias, hice un casting, este, te juro que terminé el casting, se apagaron las luces y ahí escuché una voz a lo lejos, nosotros te hablamos. Dije, ah, ya valió madre, no pasó nada. Y pasaron dos semanas, oye, pues sí nos gustó el casting, queremos hacerte otro ahora con Tania Díaz, que Tania también había hecho casting, yo no sabía. Entonces, hicimos casting juntos, misma situación, casi creo que nos apagaron las luces cuando terminó el casting, nosotros les hablamos. Y que Tania también venía de... De radio. De radio, ¿verdad? También. Pero no de noticias, o sea. No, ella estuvo en Mix 106.9. Ok, ok. Ella estuvo con nosotros. De hecho, ahorita te digo cómo la descubrimos a Tania, estuvo muy padre esto. Y, este, después de hacer el casting, un juez, no te miento, un martes nos dice, pasa Guillermo Franco por la oficina que tenía ahí en Multimedios, y me dice, felicidades, ya quedó, entra en el sábado al aire. Y se va. Imagínate el shock, ¿no? De que cómo que entro el sábado al aire, ¿no? Entonces tuve que ir a hacer pruebas y cómo manejar el teleprompter y empezar a leer periódico porque necesitaba llegar bien nutrido, ¿no? No manches, tenías cinco días para prepararte. Sí, te lo juro que me preparé en muy poco tiempo. Y no le dije a nadie que iba a salir porque dije, pues no, si la riego que nadie me vea. Todo el mundo me vio. Todo el mundo te vio. O sea, es imposible, ¿no? Y sí, la regué 10 mil veces. ¿A qué horas entrabas? A las 7 de la mañana. Los sábados de 7 de la mañana. O sea, no te podías desvelar el viernes para nada. No, ese fue mucho tiempo. Fue un calvario no poder desvelarte porque yo soy súper nocturno. No soy bueno para la trama temprana. Entonces fue difícil. Pero empezó una faceta y dije, pues le voy a entrar. O sea, y me acuerdo cuando platiqué con mi papá. Pues sí le decía que estaba un poquito así como que no sabía si podía. Y me dice, no hombre hijo, tú dale. O sea, tú échale ganas y vas a ver que vas a salir adelante. Y afortunadamente fue una faceta que, aunque no la traía en el ADN, la fui queriendo, la fui adaptando. Y sin duda, siempre me comprometí, siempre que estuve ahí. Eso sí te lo puedo decir. Y lo disfruté bastante cada instante que estuve ahí. ¿Te acuerdas cuál fue la nota más impactante que te tocó? Los niños del ABC. ¿Te tocó a ti ese? Sí, me tocó a mí. No exactamente en vivo, pero sí al día siguiente. Fue terrible porque yo era papá. Entonces, cuando eres papá y ves una cosa así, no puedes evitar quebrarte. Te quieme, quebré, me quebré en mil pedazos, te lo juro. Así fue horrible. ¿Al aire lloraste? Fuera del aire. Es de las pocas noticias que me ha causado eso. Fuera del aire. Así de plano, hasta cuando hicimos el bumper para ir a corte comercial, le hacía la voz de la traía entrecortada. No podía. Sí, es una cosa, fue muy difícil. Esa siempre se me quedó bien grabada. Fue la que más me dolió de todas. ¿Y la que más te emocionó? La conocí con todo el Led Zeppelin. Ok, ok, ok. El Led Zeppelin hizo una reunión en el O2 Arena en Londres. Y bueno, el día que se presentaron en Londres, en la noche tenía un noticiero que se llamaba Telediario Última Hora. Y fuimos el primer noticiero en México en poner un fragmento del productor Jorge Lugo en paz descanse. No sé de dónde lo sacó y puso un fragmento de Black Dog. Y yo lo puse al aire y fue así. El Led Zeppelin se juntó. O sea, no era una noticia. Era una noticia del ámbito de espectáculos. Yo lo sé. Pero esa fue la noticia que más me emocionó. O de las que más me emocionó. Oye, y hacer locución de cierta forma rockero a decir noticias por la credibilidad serio. ¿Y eso no te causó conflicto? Sí, al principio. Ok. Este, me causó conflicto en el sentido de que a lo mejor no podía hacer las dos cosas. Después dije, pues bueno, no tengo que correr un camino trazado, puedo trazar el mío, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer ambas? Y pude desarrollarlo y afortunadamente funcionó con sus debidas proporciones. Tanto así que alguna vez llegué a mezclar las dos. Que fue cuando estaba en Telediario Guadalajara. Que para llenar espacios, porque teníamos todavía mucho tiempo aire. Traía discos a veces que presentaban en el programa de radio en mis Facebook Lives. Y un día se me ocurrió poner uno en televisión y decir este disco cumpleaños y aquí lo traigo casualmente. Y todos los días llevaba discos, ¿no? Entonces empecé a grabar. Me empezaron a poner y empezaba a poner más música en el noticiero, ¿no? Ok. Y estos clips los empecé a subir a mi página. Se hicieron virales y se hizo una locura. Hasta Disney de Twisted Sister llegó a buscarme porque puse uno de Twisted Sister. Halloween publicó uno de estos videos en Telediario Guadalajara cuando presenté el primer EP de Halloween. ¡Qué fregón, eh! ¿Quién más? Kiss. Cuando presenté el primer disco de Kiss, creo que fue Jim Simmons, me retuiteó. O sea, unas ondas bien locas. ¡Qué padre, qué padre! Y fue como para mí, dices, esto es dos cosas que quiero hacer, noticias y rock. ¿Por qué no se pueden mezclar? Él dijo que no. Y lo pude hacer un ratito y ya después hicieron un cambio ahí en Telediario Guadalajara. Contrataron a un cuate de productor. Y él dijo, no, vamos a quitarlo. Eso no tiene nada que ver con noticias. Y el que quitaron fue él después. Bien. Dicho sea, paso. Ahora, ¿saliste de dar noticias por qué razón? Mira, en Telediario Guadalajara se hacía desde aquí para allá. Todo estaba allá. Los reporteros, todo estaba allá. Pero el estudio estaba aquí. Entonces, terminaron de hacer el estudio allá y se fue el programa para allá. Entonces, me ofrecen estar en un noticiero para Los Ángeles. Noticias 22. Que se hace desde aquí también para Los Ángeles. Pero el horario era un poquito más complicado porque Telediario Guadalajara era en la mañana. Entonces, tenía todo el día yo para hacer todas mis labores, el resto de mis labores. Y este noticiero era en la tarde. Y uno de mis negocios propio es ser maestro de ceremonias. Muchos de los eventos eran a la misma hora. Entonces, ahí es cuando baja el Cereo y no contiene. Y más en el mes de diciembre, justamente, es una locura. Es prácticamente tres eventos, cuatro eventos por semana. Entonces, hablé con la dirección en ese momento. Les di las gracias y les dije la verdad. Saben que tengo mucho trabajo de esto. Y la verdad, pues, me va muy bien. Entonces, pues, no quiero estar pidiendo permisos de venir dos días al noticiero. Y luego tres días en la siguiente semana. Y luego un día a la otra. Mejor por la paz. Ya cuando haya otra oportunidad, digo, pues, por supuesto que estoy a sus órdenes. Pero sí, el noticiero en la tarde, hacia esa hora, me cortaba todo el horario de mi otra chamba. Entonces, que es algo a lo que más me he dedicado últimamente.